Te encontré, tanto te busqué Pero ahora te vas, mi ilusión también ¿Qué vale el tiempo? Quise invertir ¿Qué vale el aire de mi suspiro? Si después de todo me vas a ignorar Si después de tanto me vas a olvidar Soda, al final me dejas Soda, los colores de mi aurora se irán No volverán y yo sigo aquí Soda, al final me dejas Soda, un dolor que ahoga mi corazón Soda, al final me dejas ¿Qué vale el tiempo? Quise invertir ¿Qué vale el aire de mi suspiro? Si después de todo me vas a ignorar Si después de tanto me vas a olvidar ¿Qué vale el tiempo? Quise invertir 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 Soda, al final me dejas Soda, un dolor que ahoga mi corazón Sin intención ¡Soda, al final me dejas ¿Qué vale el tiempo? Quise invertir ¿Qué vale el tiempo? Quise invertir ¿Qué vale el tiempo? Quise invertir Víjare